Bueno, una buena y una mala. La buena es que hemos aprobado un proyecto para que no suban las cuentas de luz, sino que iban a subir mucho, efectivamente, y por tanto ahí vamos a beneficiar a muchos, a muchas personas que en el fondo le irán a subir la luz un 40%, a muchos consumidores, más la inflación. Bueno, sin embargo, esto debe haber sido de resignaciones y esto hoy día, esa plata va a ser de más gasto público y eso implica que efectivamente vamos a tener más inflación. Hemos dicho al gobierno que trate de ser más creativo en esto, que trate de por último resignar, pero el gasto público también significa más inflación. Hay que tener cuidado con eso. Pero no podíamos no aprobarlo porque si no le iba a subir naturalmente a la luz mucho a las personas y eso iba en detrimento de la economía familiar, que está muy decaída porque la gente hoy día no está pudiendo llegar a fin de mes.